Bien, gracias compañero, gusto saludarles. Desde la ciudad cívica de Honduras, Solanchito se continúa con el proyecto Ciudad Cívica, Ciudad Limpia, según lo expresa el vicealcalde Osman Chavarría. Agradecido con Dios por darnos esta linda oportunidad de tener una ciudad cívica, una ciudad limpia, iniciativa de la profe Reina Carmenza, donde hoy se está donando estos barriles que van a ser de mucha utilidad para la población y el señor alcalde ha visto de buena manera echar a andar este bonito proyecto que créanme que para nosotros como ciudadanos nos da mucho gusto que todos queramos tener una ciudad de esta manera. Sin duda alguna llega un momento muy importante ya que mucha población viene al parque a disfrutar con su familia, a otros sectores y no haya muchas veces donde depositar en la basura. Así es y lo importante es no solo tener lugar donde depositar la basura, sino que no crear esa basura nosotros mismos, sino que si podemos llevarla a un lugar donde no se pueda hacer la vergüenza de todos nosotros, sino que al contrario, tengamos un parque muy lindo, muy limpio, también tengamos alrededores de la ciudad en bonito estado. Yo creo que esta iniciativa nos va a servir para que nosotros como ciudadanos sintamos más compromiso por la ciudad de Lanchito, que a día de hoy vemos una ciudad más comprometida. Sí, esta iniciativa nació en el mes de junio del año pasado, cuando el Comité de las Hermanas Cívicas nos ofreció un día para celebrarlo y lo hicimos en la Escuela Minerva. Y ahí junto, en forma conjunta con el Instituto Minerva y el Jardín Celia Sarebe de Funes, pudimos plasmar esa idea y llamar a algunas de las personas que nos han colaborado mucho, visitar a empresarios y comerciantes que nos donaron los depósitos de basura. Y así hemos ido trabajando hasta que hoy, pues el alcalde Juan Carlos Molina nos ha ofrecido, le presentamos la idea y él la concretizó, ¿verdad? Estamos ya con unos depósitos completamente listos y para colocarlos en los diferentes lugares, que no solo sean estos, esperamos que la comunidad siga colaborando con más depósitos para mantener limpia la ciudad, sobre todo, y agradecer a ustedes como medio que también son parte de esta iniciativa, siempre estuvieron pendientes y el Instituto Minerva, la Escuela Minerva y el Jardín Celia Sarebe de Funes les agradece. Es de esta manera que se continúa con este proyecto Ciudad Cívica, Ciudad Limpia en nuestro sector de Balanchito. Agradecer a aquellas personas que han donado estos barriles para poder depositar la basura en nuestra ciudad. Para Canal 6, con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.